La tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta. La tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta. La tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta. La tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta, porque la tabla es la más alta. ¿Sí? ¿No? Sí. No, no, ahora tú no lo envuelves. No, no, ahora tú no lo envuelves. No, no, ahora tú no 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 envuelves. No, 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 no envuelves. 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 Aquí, mira, no vas a coger, venga. Mira, esta Betty, esta Betty, mira. Ven, ángale. Ven, mami. Ven, agarra tu chico, que si no te vas a tener miedo. Agárralo. Agárralo. A ver, tú. Perico. Pásate allá. Salud a tu abuela. Ahora Pedro, vete. Está grabando. Ahora con Ramón. ¿Tienes miedo? Hágalo que lo agarres, comadre. Para que no le tenga miedo. ¿Viste? Agárralo, sóbale la cabeza. Como le gustaba que lo sobaran. Sóbale la cabeza, papi. Agarrando la cara. Luego te decía que le sobaras la cabeza, ¿no? Para sobar chela. Ah, sí. Sí. A él le gustaba que le sobaran la cabeza. Ve para acá, Ramón. Yo no sé por qué tienen miedo, si todos nos vamos a morir. Agarra con las dos manos, Pedro. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo. Vamos. Vamos a agarrarlo. Vamos. Vamos. Hazte un lado, para que salga Pedro. Vamos. Venga. Ven. 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 Agarrarlo, ¿no? Le vas a tener miedo, ven. Agarrarlo, ¿no? Le vas a tener miedo después. ¿Verdad? Sería buena. Sí. Te vamos a regar. Esperamos. Voy air. Es decir, alemán, guay. Taldo vicino. ¿No va a skin痛ar bağUSCA? Tendrán. En parayulación fue as PJ,PCB, y el torre para atrás. Vamos, marsim. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.